Hubo una decisión por parte de la Comisión Directiva y junto a las bases sindicalizadas en ATE que han decidido ante las expresiones del Gobernador iniciar un plan de lucha para de alguna manera conmover el temperamento del Ejecutivo, las cuales van a consistir en un quite de colaboración y manifestación. La intención del Secretariado de ATE Consejo Directivo Provincial es que la misma se efectúe en toda la provincia, precisamente en atención a que las intendencias municipales suelen otorgar adicionales, emolumentos, bonos o lo que fuere, siempre en espejo con la provincia. Así que entendemos que cuando el Gobernador dice que no va a haber bono para el Ejecutivo Provincial, no va a haber bono para nadie. Así que ATE ha manifestado su intención de que de alguna manera que el Gobierno reconfigure su posición al respecto y ha decidido iniciar esa medida de fuerza. ¿Tiene conocimiento si otros gremios se van a sumar a esta lucha de ATE, por ejemplo, englobados en la FUSI? Estamos en comunicación con algunos compañeros, entiendo que IPB y el Secretario General del Senado también, así que veremos si el resto de los sindicatos, OSEP, ARCA y demás se van a plegar. Consideramos que el reclamo es legítimo, que el Gobierno tiene que escuchar al sector sindical, que se ha visto bastante golpeado con la última recomposición salarial, atento de que la dinámica inflexionaria ha sido aún mayor de la que esperábamos, si bien éramos pesimistas, pero no en los términos en los que se está desarrollando la economía. Así que esperamos que haya algún cambio en el temperamento y en la posición del Ejecutivo con estas medidas. Por último, doctor, ATE ya había hecho el pedido formalmente del bono hace algún tiempo atrás, ¿no? Creo que para el 20 de octubre más o menos hicimos el planteo. No se había pedido un monto específico porque consideramos que existían las posibilidades que los montos, al haber en otras jurisdicciones montos diferentes, esperábamos no ponerle techo. Así que, bueno, ante la negativa del Ejecutivo se ha decidido tomar la medida e iniciar el plan de lucha.